Hace tres semanas se detectó una lesión al arquero del Gualaseo Sporting Club. Se trató de unas molestias en los meniscos, por lo que se había recomendado una intervención. En la actualidad, Centeno se encuentra haciendo fisioterapia y está a solo una semana de regresar a la cancha para defender el arco del Jardín Azuayo. Sí, bueno, empecé a tener una molestia muy grande en la rodilla. Prácticamente me impedía más que nada los saques de arco, se fue incrementando, ya a impedirme quizá caminar con normalidad. Hicimos consultas y bueno, por una antigua operación que tuve de menisco, en el lugar donde el menisco se había desprendido, que bueno, quedó vacío, estaba rozando hueso con hueso y causaba un dolor en la rodilla. Se descartó la cirugía y se optó por una aplicación de un gel ácido calburánico. Que se asemeja al gel que hay entre las articulaciones. Por lo que se ha notado la mejoría en el arquero. Y la verdad que bueno, ya ha pasado menos de una semana de aplicación y ya me siento mucho mejor. Así que el doctor me dijo que esta semana de acá de rehabilitación y ya después a empezar a entrenar normal. Mira, estuvimos haciendo lo que es, bueno, magnetoterapia, láser, calor, frío, contraste. Y más que nada haciendo hincapié en el fortalecimiento de cuádriceps, vigiotibial y no he tenido molestias. Las ansias por regresar a entrenar están, después de trabajos de arqueros para probar que está al 100% para tapar nuevamente. Si bien el equipo, bueno, tuvo un triunfo contra Klan y ahora un empate de visitante con Mante, igual seguimos en una situación complicada. Así que obviamente que uno quiere estar y aportar su granito de arena para el equipo. Así que la idea es tratar de, bueno, regresar pronto. Y bueno, la idea grupal de empezar a tener quizá una seguidilla de triunfo que nos acomodaría un poquito en el campeonato. Mostrarse ante el nuevo técnico, aunque se ha sentido cómodo en el Cantón Azuayo y sabe que el equipo con el que se cuenta, a más de la humildad que los caracteriza, se resalta el profesionalismo que muestran. Estefanía Álvarez, Deporte B.